El Instituto Centroamericano de Empresas Incaje presentó el informe de la evaluación de la calidad de la prestación de servicios públicos por medios digitales en Costa Rica 2017. Los resultados de esta evaluación buscan evidenciar oportunidades específicas de mejora, incrementar los niveles de atención pública por medios digitales, mostrar la movilización hacia un cambio de paradigma y facilitar posibilidades de colaboración. Como parte de esta evaluación se califican los sitios web de las municipalidades. SN Subnoticias consultó sobre las seis que se ubican en la zona sur, pero dos de ellas no aparecen como son Golfito y Cotobrus. Los resultados en cuanto a las otras son. En el caso de la municipalidad de Pérez Celedón logró una posición general de 23 y en el caso del ranking de las municipalidades está en la posición número 4. En el Cantón de Osa la posición general del sitio web lo posicionó en la 95, mientras que a nivel del ranking municipal en la posición 17. Corredores una posición general de las 132, mientras que de 29 estuvo en el ranking municipal. Y en el caso de Buenos Aires de Punta Arenas una posición general de 182 y en el ranking municipal de 59. Este informe se realizó basado en una metodología que mide la experiencia ciudadana al interactuar con un sitio web gubernamental en las categorías de calidad de interacción, calidad de información y calidad del medio digital. La principal novedad para el índice es que en el 2017 se pasó a medir más rigurosamente los criterios de seguridad.